En el marco de la conmemoración del cuarto aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, efectivos del ejército bolivariano, Armada Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana y la Milicia Bolivariana, celebraron un acto solemne en el Teatro Alfredo Zadel de la ciudad de Cantaura. En la mañana de hoy pues hemos destacado y hemos resaltado pues las imágenes y esos momentos tan importantes que han significado un cambio, un cambio en el pensamiento de la unión cívico-militar, un cambio en la conciencia. Estamos evitando que suceda un San Pedro Alejandrino cuando se fue aquel sueño bolivariano con nuestro padre libertador en aquella tercera república y que hoy después de 200 años hemos recobrado pues a partir de ese 4 de febrero con nuestro comandante eterno supremo Hugo Rafael Chávez Fría el rescate de la patria que todavía aún no ha cesado y seguirá continuando fortaleciéndose justamente con esta actividad en este momento histórico de la patria con un pueblo despierto, con un apoyo a su Fuerza Armada Nacional y sobre todo con esa conciencia que nos dio en ese legado nuestro comandante eterno supremo. En compañía de los directores de la alcaldía del municipio general Pedro María Freites, Poder Popular y militantes del PSUV e integrantes de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rendieron honores al arañero de Sabaneta. El director del ayuntamiento freiteano Jesús Figueroa fue el encargado de dar apertura al significativo encuentro en nombre del alcalde Daniel Aro Méndez. Le siguieron el general de división Ender Palencia, jefe de la unidad de seguridad de la faja y el diputado al Consejo Legislativo del Estado Anzuate, Belisario Landis, quien con su intervención enalteció los logros del gigante de la Revolución Bolivariana. Aquí le hablamos más que todo a la juventud venezolana, a esa juventud que ha vivido las mieles de la Revolución Bolivariana con todas sus vulnerabilidades, pero los ha vivido, ni siquiera se ha paseado por la historia de esa Cuarta República. Entonces, cuando no existen parámetros, se tienden a hacer criterios equívocos. Y esa es la misión que ahora yo pienso que es importante en relación con la juventud. Enseñarles el ayer y enseñarles el hoy, para que vean la gran diferencia que existe entre los dos parámetros. Con las presencias de los bailarines de Joropo Recio y la banda municipal, se le dio clausura formal a la emotiva celebración que sirvió para dar un reconocimiento al general Belisario Landis. Gracias al esfuerzo del alcalde revolucionario Daniel Aro Véndez, se llevan a cabo actividades que permiten rendir tributo al legado de Hugo Rafael Chávez Frías y fortalecer la unión cívico-militar en la comunidad chamaríapera. Hoy los sueños de nuestros comandantes están vivos, están vivos en nuestros corazones y están vivos en todas nuestras tareas y en cada momento y en cada paso que nosotros damos. Hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está altamente fortalecida, estamos en franca unión cívico-militar y estamos pregonando aquel legado y aquellas palabras que nos dejó nuestro Comandante Supremo aquel 8 de diciembre de 2012 cuando nos dio y nos dijo, entre otras cosas, mantener la unidad, la lucha, la batalla y la victoria.